¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿por qué motivo esta medida? Mirá, vos lo has dicho en la introducción, la semana pasada dentro de lo que era un plan de acción gremial que había dispuesto el Secretariado Nacional del Sindicato, estábamos planteando, y le estábamos planteando a los legisladores nacionales que no votasen el artículo 118 del presupuesto que plantea un retiro de 15.000 millones de pesos del Banco Nación y esto lo deja a la entidad estatal en una situación de vulnerabilidad. La medida de mañana está en lo individual, orientado a esta misma motivación que teníamos hace una semana y es abarcativo a todos los bancos porque también nos preocupa el presupuesto propiamente dicho. Estamos en presencia de un presupuesto que es lejos de transformarse en una herramienta esperanzadora para la sociedad, es un presupuesto de más ajuste que seguramente va a traer más o sobra en los hogares argentinos, por eso es que le pedimos a los legisladores que lo voten en contra el presupuesto y además claramente que voten en contra el artículo 118 del mismo que establece, como decíamos antes, el vaciamiento del Banco Nación. Estamos hablando del presupuesto nacional. Estamos hablando del presupuesto nacional. Y en el caso de las otras entidades, ¿cómo está la situación en general? Porque esta mañana usted decía, no hay gente en los bancos. Esto es un tema que nos preocupa como trabajadores bancarios. Con este nivel de tasa que observamos, las LELIC al 75%, la LEVAC a más del 60%, los trabajadores bancarios no estamos intermediando en la colocación de productos. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos colocando un préstamo personal a otro trabajador, a un jubilado. No descontamos, no se descuenta un cheque al pequeño y mediano comerciante, menos aún línea de crédito para la industria y menos aún para alguna economía regional. Por lo tanto, no estamos haciendo la tarea que hacemos los trabajadores bancarios. En un contexto, paradójicamente, en donde a los banqueros les está yendo muy bien con esta especulación imperante por estos días en la Argentina. Nosotros queremos un sistema financiero que esté al servicio de la producción y del trabajo. Y ahí los trabajadores bancarios vamos a trabajar asistiendo a nuestros compañeros trabajadores, a los jubilados, al pequeño y mediano comerciante, al industrial y a las economías regionales. ¿Por qué cree que el Banco Nación, lo decían en el discurso, durante el paro del pasado miércoles, puede llegar a privatizarse? Lo que ocurre por ahí, no a la privatización como nosotros lo conocíamos o como nos padecimos los mendocinos con la pérdida de nuestros dos bancos oficiales que operaron en nuestra provincia hasta hace 19 años, cuando se hace cargo el Nación por la caída del Banco Mendoza, en ese entonces en mano privatizada. Lo que nosotros decimos es que al banco se lo está vaciando estos 15.000 millones de pesos que hacíamos mención. Fíjate vos que el presupuesto establece transferirlo al Tesoro Nacional sin ningún tipo de asignación. Y nosotros nos preguntamos y le preguntamos al gobierno, ¿por qué no deja esos 15.000 millones de pesos en el Banco Nación? Y que el Banco Nación a partir de políticas de crédito lo otorgue a distintas áreas, a distintos sectores, a economías regionales. Pero no, lo llevan sin ningún tipo de aplicación y pasa a engrosar este pozo negro que es el gasto que hoy tiene el Estado Nacional. Lo van vaciando al banco, después no puede generar las acciones para el cual ha sido creado, que es justamente asistir a distintas actividades. Y después aparecen las voces que dicen que es ineficiente, para después aparecer lo que vos mencionás. Y si lo privatizamos porque es ineficiente, me parece que esa es la secuencia que hay que prestarle atención. La privatización probablemente hoy no sea una privatización como conocimos en la época de los 90, pero ha sido un vaciamiento de dejarlo inoperativo de tal manera de todas las porciones de negocio que maneja el Banco Nación que lo maneje otro tipo, otra banca. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Bueno, tenemos que recordar que entonces, como el miércoles pasado hubo movilización, esta vez, mañana miércoles, no se va a hacer acá ningún tipo de movilización en la provincia de Mendoza, si en Buenos Aires, y no haber atención en ningún banco de la provincia, ni tampoco pagos jubilados, ni nada por el estilo.